Hola, ¿cómo están todos y todas mis queridos alumnos del tercero básico? Espero que muy bien, desde acá traemos mucho, como todas las señores. Hoy vamos a realizar una actividad muy entretenida en donde vamos a desarrollar nuestra vida de desplazamiento. Bien, pongan mucha atención a las siguientes actividades. Hoy en día vamos a hacer animales. Primero de todo vamos a calentar el turno. Muy bien queridos y queridas estudiantes, vamos a comenzar a despertar nuestro cuerpo, como dijimos anteriormente, realizando nuestra habitual movilidad articular. Bien, vamos a comenzar con los tobillos, rodillas, cadera. Bien, vamos a hacer movimientos bien dinámicos para despertar nuestro cuerpo. Recordamos que el calentamiento previo a cualquier actividad debe ser de a lo menos 5-7 minutos de movilidad. ¿Ya? Para despertar nuestro cuerpo y prevenir lesiones. Bien, eso es, seguimos con brazos, separando y cruzando. Y un poquitito de saltos con este jumping jack. Bien, vamos a realizar nosotros 5 minutitos de movilidad en nuestra casa para realizar las siguientes tareas. Muy bien, preparados y preparadas, comenzamos con la primera actividad, en donde seremos unas lagartijas. Bien, vamos a apoyarnos solamente de los pies y manos y flectando, ¿cierto? Acercando nuestro tronco al piso, vamos a desplazarnos durante un minuto. En la segunda actividad seremos ranas. Bien, saltaremos, ¿cierto? Nos desplazaremos, digo, saltando, como lo vemos en el video, durante un minuto por nuestra casita. Bien, descansamos 30 segundos y vamos con el siguiente desplazamiento, que es el del mono. ¿Ya? Apoyamos de los manitos, vamos a levantar la colita y vamos a desplazarnos de forma lateral, ¿cierto? Como lo vemos en el video, durante un minuto. En la siguiente actividad seremos escorpiones. ¿Ya? De espaldita esta vez nos vamos a desplazar, apoyando nuestros pies, ¿cierto? Y nuestras manos, durante un minuto por nuestra casita. Muy bien. Y en la última actividad, ya después de descansar 30 segundos, seremos canguros. ¿Ya? Y nos desplazaremos saltando en diferentes direcciones durante un minuto. Muy bien. Muy bien, mis queridos estudiantes. Espero que no hayan tenido ningún problema para desarrollar los distintos desplazamientos. Esta rutina de desplazamiento la podemos repetir dos veces para tener un mayor provecho de cada ejercicio. Y podamos desarrollar mucho mejor nuestra habilidad de desplazamiento. Recuerden realizar siempre su baseo personal después de cada actividad deportiva. Realizar actividad física en un espacio limpio. Y alimentarse de la mejor forma posible. Nutrir su cuerpo y tomar alta agua. Desde acá les mando un abrazo. Un beso con mucho cariño. Y nos estamos viendo pronto en nuestra videollamada. ¡Que estén muy bien! ¡Chao!